Y hay consternación en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, por el asesinato de dos mujeres en una vivienda del barrio Belalcázar. Una de ellas es la mamá de un concejal del municipio. Las autoridades ya tienen las primeras hipótesis. Las dos mujeres fueron asesinadas con arma blanca dentro de esta casa del barrio Belalcázar de Yumbo. La entrada a la vivienda no presentaba signos de violencia. Esta información es suministrada por una persona que al notar que no contestaban a la puerta ingresa y haya los dos cuerpos. La primera hipótesis que apuntaría sería un posible hurto que se estaría cometiendo en este caso. Se trata de Nilsa Cecilia Ramos, de 54 años, madre de un concejal, y de Otilia Cocuñame, de 74, familiar de otro edil. El hecho causó consternación y rechazo entre los vecinos. Es terrible ver que este pueblo como se ha vuelto inseguro. Sinceramente no sabemos qué pasa. Las autoridades hacen lo que pueden, pero no sé, parece que el mal nos está ganando. Concejales de Yumbo señalaron que la ola de inseguridad en la localidad es creciente. Son yumbeñas y la gente yumbeña de verdad que estamos sufriendo esta situación de la inseguridad, que no es exclusiva de Yumbo, sino de todo el país, pero que desafortunadamente en Yumbo se está sintiendo más. Según los primeros informes de criminalística, las dos mujeres llevaban cerca de 12 horas de haber sido asesinadas cuando los cuerpos fueron descubiertos en horas de la tarde.